¡Gracias Señor! 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 congregaciones que no han aprendido a alabar a Dios que no saben alabar a Dios y como no saben alabar a Dios como el Espíritu Santo es tan respetuoso y no entra donde no se le permite entre otras experiencias amargas y duras que yo he tenido en el ministerio tuve una en Nueva York me invitaron para predicar una iglesia muy muy tradicionalista tenían esa noche un banquete preparado por un aniversario que cumplía la iglesia una iglesia antigua el pastor y me llamó unos minutos antes de entregarme el púlpito y me dijo hermano quiero decirle algo como usted es pentecostal ya me dijo yo no soy pentecostal como usted es pentecostal para que no se sienta mal entre nosotros yo le voy a decir como son las reglas de esta iglesia aquí nadie dice aleluya aquí nadie dice gloria a Dios aquí nadie palmea y finalmente me dijo aquí nadie dice amén me dije ni amén saben decir un guajirito que salió de de los campos de de Cuba que no sabía ni sabe predicar verse rodeado de tantos pastores y maestros y profesores de seminarios que me rodearon en la plataforma yo dije yo estaba temblando y le dije señor porque me metiste en este que hago yo aquí como yo le predico a esta iglesia esta iglesia es como el valle de los huesos secos que vio Moisés Ezequiel el señor me dio gracia prediqué y yo no había terminado de decir amén cuando aquel ejército de hambrientos en el país que más comida hay en el mundo bajó al sótano desesperado se rimpiaban las ropas para ir a comer de aquel banquete allá abajo habían miles de dólares en comidas y bebidas y el pastor me dijo algo que me hizo reír interiormente le digo y le vamos a dar una ofrenda de 30 dólares le vamos a decir le coge esa situación necesito eso a mí quien me paga es Dios va por cortesía o no sé por qué que mal yo me sentía llena aquella iglesia no sabía alabar a Dios no podía alabar a Dios pero cuando una iglesia aprende a alabar a Dios a reclamar las promesas de Dios como yo he estado escuchando que ustedes han hecho durante 21 días y lo más importante que puede suceder es que la presencia de Dios che que la gloria de Dios caiga el tema del cual les voy a hablar en esta noche muy breve si es que predico porque me ha sucedido varias veces ya en el momento de predicar se me dice si era la Biblia que no vas a predicar muchos piensan que el mensaje tiene la prioridad la prioridad la tiene el Espíritu Santo él es el que dice como se andan a hacer las cosas y además en un cántico en un himno en una alabanza hay un mensaje en un testimonio hay un mensaje cuando el arca llega de ese tema voy a hablar cuando el arca llega aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló que la tierra tembló a través de la palabra que nos revela esos grandes acontecimientos en lo que el Señor ha participado directamente vemos historias tan bellas encontramos en el capítulo 19 del libro de Éxodo cuando el Señor apareció allí en el monte Sinaí dice que el monte humeaba temblada el pueblo de Israel sintió miedo en Deuteronomio 5.5 Moisés le dice al pueblo yo estaba entre vosotros y Jehová para referiros la palabra de Jehová porque vosotros tuvisteis miedo y no subisteis por el temor por el miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!